Buenos días amigos televidentes, cada 26 de diciembre del 2004, un terremoto de 9,1 grados en el océano Índico provocó el mayor tsunami del siglo XXI. Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, en la catástrofe murieron 227,898 personas, convirtiéndose así en el peor desastre natural de la humanidad que se ha enfrentado. Conozcamos esto y más en la historia. El conocido Boxing Day o Día de las Cajas se celebra el 26 de diciembre en Gran Bretaña y países relacionados con el Imperio Británico. Y se trata de un día en el que se promueve la donación de regalos a los pobres. En el calendario cristiano coincide con el Día de San Esteban y se asocia a la idea de deshacerse de los envoltorios de Navidad al día siguiente. Teorías no demostradas manifiestan que los sacerdotes exponían cajas con donaciones de caridad y otras que las personas acudían a su puesto de trabajo con una caja donde el patrón depositaba dinero y que al final del día los empleados se los repartían lo que era una especie de guinaldo. El 26 de diciembre de 1973 se estrenaba una de las películas más aterradoras de la historia. El exorcista, dirigida por William Fredkin y protagonizada por Linda Bly, el film narra la historia de una niña de 12 años de edad que empieza a tener comportamientos extraños hasta realizarle un exorcismo. La película fue un gran éxito de taquilla y nominada a 10 premios de la Academia incluyendo Mejor Director y Mejor Película. El 26 de diciembre del año 2004, un terremoto de 9.3 grados en el Océano Índico provocó un gigantesco tsunami que causó la muerte de al menos 230 mil personas. Se conoce que es el mayor desastre natural de la historia. El epicentro del temblor se situó a 80 kilómetros al noroeste de Bandache, en las partes noroccidental de la isla de Indonesia, en Sumatra, a 30 kilómetros de profundidad. Las olas generadas por la magnitud del terremoto llegaron a las costas no solo de Indonesia, sino también de Sri Lanka, India, Tailandia, Malasia, Bangladesh, Birmania e incluso Somalia, esto en el continente africano. Las olas se introdujeron en la tierra y literalmente devastaron pueblos enteros y varios resorts de vacaciones. Moisés García, Acción 10. 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 Gracias.